Alcaldía de Santiago de Cali y DACMA, con el apoyo de la CBC, presentan Huella Verde, promoviendo cultura ambiental ciudadana En el ecoparque Pisamos, ubicado en la Comuna 14, el Grupo de Ecosistemas del DACMA Viene ejecutando desde hace varios años dos programas bandera El primero, el de la conservación y educación ambiental Donde se trabaja especialmente con escuelas y colegios Lo que se hace es primero unas charlas a nivel del colegio, o sea a nivel de salón con los estudiantes Y ya después se termina con un recorrido a nivel del ecoparque Pues mostrando todos los ecosistemas que existen en el ecoparque Igualmente en este punto se involucra a toda la comunidad En especial a los jóvenes que en su mayoría hacen uso de este ecoparque Realizando diferentes actividades Aquí lo que tratamos de hacer es crear cultura ambiental ciudadana A través de charlas porque esta es una zona de alto riesgo Entonces lo que hacemos es involucrar a los muchachos, a los que están en el parque Decirles, ve, hacerles recorridos guiados y meterlos al cuento para que tengan sentido de pertenencia Y en este momento ellos prácticamente son los que lo cuidan En el segundo programa el departamento de gestión del medio ambiente de Calidadma Va más allá del cuidado y conservación de la naturaleza al implementar la agricultura urbana Primero pues sirve directamente a los agricultores, son personas de la tercera edad La mayoría, o por no decir la gran mayoría, son oriundos, son personas campesinas, oriundas del campo Y lo que ellos vienen es hacer lo que saben hacer, sus tareas de campo Entonces ellos llevan muchísimo tiempo, están muy contentos en el estar acá Actividad que igualmente les permite no solo mantener sus arraigos campesinos Sino que les brinda otra alternativa económica También les ofrece una ayuda a nivel alimentaria, a nivel de su casa Y también tienen la oportunidad de vender sus productos En total son 30 parcelas que se distribuyen equitativamente Con los abuelos que habitan en esta comuna para que así puedan gozar de este beneficio Estamos organizándolos, que todos queden con la misma área Que tengan como unas normas y unos lineamientos que seguir para que haya más organización Y todos queden contentos con lo que se les brinda acá Que es el espacio, el terreno para que puedan aprovecharlo y sembrar y disfrutar de él De la misma manera como estas personas se favorecen del ecoparque Este también sale beneficiado, es decir, naturaleza y gente ganan La mayoría tienen ornamentales, aromáticas, plantas medicinales Y también pues ellos están ayudando a proteger y a conservar lo que tenemos ahorita Que son especies de árboles de bosque seco tropical Entre los adultos mayores hay personas que vienen de diferentes regiones Que en su mayoría son de origen campesino En especial del Cauca y otra zona del Valle del Cauca Me ha ido bien, porque aquí me sirve de todo Me sirve de salud, me sirve de cultivar algo que me haga beneficio de eso Para sacarla allá al móvil los martes Y vendo aquí hierbas y lo que me sirve para la casa lo llevo para la casa Sea de remedio, sea de comer Aquí esta caucana no solo continúa con su labor del campo Sino que mantiene la tradición de sembrar en su huerta plantas medicinales Estoy sembrando árnica Y la árnica sirve para desinfectar heridas Para tomar para golpes internos, para desinflamar Como la señora Miriam El señor Alberto Vélez ha encontrado aquí Una segunda oportunidad para realizar su oficio de campesino Esto yo ya lo había hecho en el campo Yo, en de muchachos, yo lo hacía Hembra de todo ahí, zapallo, sidra también tenía Hay veces vendo, otras veces para la casa, llevo El grupo de ecosistema del DACMA también viene trabajando en conjunto con otros departamentos de esta entidad Aplicando este sistema en la zona rural de Cali Sabías que el caracol africano pone huevos cada 20 días A los 3 meses de nacido puede poner 90 huevos A los 7 meses, 200 huevos Y a los 2 años, 450 huevos Además, el caracol africano se alimenta de materia orgánica Entre ella, la materia fecal de los perros y los gatos Si ves uno de estos cerca al lugar de tu vivienda Avisa al DACMA a la línea 653-0869 Alcaldía de Santiago de Cali y DACMA Con el apoyo de la CBC Presentaron Huella Verde Promoviendo cultura ambiental ciudadana